Tengo un amigo de niño A pesar de su locura, lucha el pobre por curarse Pero en esa desventura, solo no puede salvarse Sociedad, no cabe en vuente Que ellos no son afectados En el fondo es buena gente, aunque estén equivocados Pobre amigo mío, desenganchate Que yo te prometo que te ayudaré Y si te liberas no te metas más En ese camino que te va a matar Pobre amigo mío, desenganchate Que voy a pedirle a la sociedad Que te dé una mano y conseguiré Que luches conmigo por tu libertad Me da pena de esa madre Que por él se rompe el alma Y este mundo indiferente Gasta su dinero en alma Nadie busca soluciones Nadie aplica medicina Y le siguen dando de muerte De muerte con la esquina Sociedad, no cabe en vuente Sociedad, no sabe en vuente Ellos no son afectados En el fondo es buena gente, aunque estén equivocados Pobre amigo mío, desenganchate Que yo te prometo que te ayudaré Que yo te prometo que te ayudaré Y si te liberas no te metas más En ese camino que te va a matar Pobre amigo mío, desenganchate Pobre amigo mío, desenganchate Que yo te prometo que te ayudaré Y si te liberas no te metas más En ese camino que te va a matar Pobre amigo mío, desenganchate Pobre amigo mío, desenganchate Pobre Y